¿Cómo están hermanos? Que el Señor les bendiga, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos tan contentos de estar este día viernes aquí con ustedes. Como siempre vamos a dar unos segunditos para que se puedan empezar a conectar. Así que ya es viernes 23 de abril si no me equivoco y es un buen día para alabar al Señor. Es una increíble mañana, no hace frío, o sea por lo menos yo no tengo frío. Yo sí. No, yo no tengo frío, estoy comprando una manga corta todavía, así que amén. Así que empezamos a saludar, ¿cómo está hermana Brigitte? Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, ¿cómo están? Siempre estamos tan contentos de poder compartir con ustedes. Y empezar el día en la presencia del Señor, qué mejor manera de comenzar. Amén, estamos tan contentos, ¿cómo estás? Eduardo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Iván, el Señor es tan fiel. Simplemente descansar en este día en su presencia. No importa lo que se venga, hermana Ana Luisa, ¿cómo estás? Orlando, que el Señor te bendiga. No importa lo que se venga en este día, no importa lo que tengamos que hacer. Hola, hermana Mirta, la echamos tanto de menos. Simplemente entreguémosle este día al Señor, entreguémosle nuestro fin de semana, entreguémosle nuestro fin de mes, hoy ya estamos a final de mes. Simplemente disfrutemos de la presencia del Señor. Amén. Así que yo sentía y estaba leyendo ayer Efesios 3, del 11 al 12, y es tan increíble lo que dice Pablo, dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cómo estás, Carola? Me encanta cuando dice aquí que tenemos seguridad y acceso con confianza ante Él. Me encanta simplemente pensar de que tenemos acceso al Padre. 24-7 en todo momento, en todo lugar. No tenemos que hacer algún sacrificio como en la antigüedad. No sé, es simplemente sobrenatural pensar en que tenemos acceso ante la presencia del Padre. Podemos entrar confiadamente, dice otro versículo. Simplemente descansemos en su presencia en este día. Simplemente descansa en Él, no importa cómo sea tu día, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, descansa en su presencia. Así que vamos a darle gracias porque las puertas del cielo ya han sido abiertas, porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo único que tenemos que hacer en este día es descansar en Él. Y esa es la palabra que siento, descansar en su presencia. Así como Juan, el discípulo amado, esta imagen siempre la tengo tan grabada en mi corazón, de cómo su discípulo amado se sentaba y recostaba en el pecho de Jesús y sentía su palpitar, sentía su calor, sentía su respiración, escuchaba y no podía ser más cerca de lo que el discípulo amado escuchaba, las palabras, los sermones o la broma que hacía Jesús en todo momento. Piénselo, piénselo y descanse en este día en su pecho, siéntese en sus piernas y descanse en la presencia y en la seguridad y en la confianza que tenemos en Él. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos tanta gracia por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias Padre, porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, en este día, Señor, te damos gracias por la confianza que tenemos de acercarnos a ti, Señor, de acercarnos tranquila y confiadamente, Señor, sin miedo a represalias, Señor, sin miedo a ser rechazado, sin miedo a ser expulsado, Señor, o sin miedo de ser juzgado, Padre, por ti, Señor, tú eres tan fiel. Señor, gracias Cristo amado, porque tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste hasta la última gota de tu hermosa y preciosa sangre, Señor, para redimirnos, para limpiarnos, para lavarnos, Señor, para sacar todo pecado, toda mancha, Señor, de nuestras vidas, Señor. Gracias porque ya no hay historial, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nadie que nos pueda juzgar porque tú nos redimiste, Señor. Te damos tanta gracia, Señor, porque podemos entrar ante el lugar santísimo 24-7. Ese velo, Señor, esa separación fue rasgada, esa separación fue rota, Señor. Ahora tu presencia, Señor, está en todos lados, Señor. Tu gloria cubre toda la tierra. Gracias, papito, porque las puertas del cielo están abiertas sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hay bendición en todo lugar, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos alabarte, Señor, Espíritu Santo. Yo sé que ya estás acá, pero aún así te damos la bienvenida para que tú vengas y hagas conforme a tu voluntad. Declaramos tu reino, Señor. En tu reino es perfecto. Descansamos en tu presencia. Descansamos en quien eres, Señor. Gracias porque hoy, Señor, simplemente nos dedicamos a descansar en ti y tú haces el resto, Padre. Tú peleas por nosotros, tú provees, Señor. Tú echas fuera al enemigo, Señor. Señor, y hay tanta paz, hay tanta fiesta en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Comenzamos este día con mucha gratitud. Sí. Hicimos tan amanecidos, como decías tú, de tener libre acceso al Padre. Quiero saludar también a tía Mirta, a hermena Carla, a tía Gussi, a hermena Ángela, ¿cómo están? Ministro Sergio, Daniel Lovin. Ministro Sergio, sí, Alfredo, ministradores. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Y estábamos leyendo ayer el Salmo 3, que dice, Oh, Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Y más adelante dice, no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Este Salmo habla de mucha adversidad. Dice, multiplicado mis adversarios, muchos, muchos, millares. Millares, habla de mucha oposición. Pero, 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 dice en el siglo 3, Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No importa la cantidad de cosas que podamos ver alrededor que son en oposición, como dice el samista, muchos, muchos. No importa cuánto sea, no importa lo que parece venir, cuán abrumador se vea la situación. Sí, el Señor está contigo. Es todo lo que necesitas. La victoria es de Él. No es cosa numérica aquí. Matemática no aplica acá, porque el Señor es suficiente. Es uno y es suficiente. Y como dice el Salmo, Él es escudo alrededor tuyo. Él es tu gloria. Y Él es el que levanta tu cabeza. Así que si estás pasando alguna situación difícil en este día, si te sientes como el samista, rodeado de pruebas o de situaciones difíciles, de adversidad, simplemente enfoca en esa única cosa que necesitas. Pon tus ojos en el Señor en esta mañana y declara y da gracias. En una posición de gratitud, no, Señor, por favor, ayuda. Sino, Señor, gracias, porque Tú eres suficiente, porque Tú eres mi escudo. Tú me rodeas y Tú levantas mi cabeza. Así que vamos a dar gracias en este día. En medio de la situación no necesitamos todo tener resuelto para poder dar gracias. Simplemente damos gracias en fe desde ya. Así que, Padre, te damos gracias. En medio de cualquier circunstancia, Tú eres suficiente. Tú eres escudo a nuestro alrededor, Señor. Y no hay obstáculo para Ti. No hay imposibles para Ti. En medio de la situación que nos encontramos, decidimos poner los ojos en Ti, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias. Y te alabamos por Tu poder. Te alabamos porque hemos de ver Tu gloria, Señor. Hemos de ver Tu majestad. Hemos de ver milagros. Hemos de ver señales y sanidades. Vamos a ver Tu mano obrar de manera maravillosa, Señor. Vamos a tener las mejores historias que contar de este tiempo, Señor. Gracias porque no estamos en temor, Señor. Estamos en victoria. Estamos en paz. Estamos en gozo. Estamos en gratitud, Señor. Te alabamos. Y yo bendigo cada persona, Señor, que nos está viendo en esta mañana, que ha estado batallando situaciones difíciles y se ha sentido como una tras otra, y como que viene otra y otra vez. Que en este momento, Señor, ahí donde se encuentra, puedan, Señor, declarar, Señor, Tú eres mi escudo. Que puedan declarar, Señor, que no están solos, que Tú estás con ellos, Señor, y que Tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente, Señor. Nos dejamos impresionar por Ti, por Tu poder y Tu grandeza en esta mañana. Alabamos Tu nombre, Padre. Gracias. Gracias porque Tú eres el Dios de victoria. No hay derrota en Ti. Tú eres Giovannisi, nuestro estandarte. Y mientras levantamos Tu nombre, Tú peleas la batalla por nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, es tan increíble. Es tan maravilloso saber de que puedes descansar en Su presencia. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es aquel que pagó el precio más alto. Cristo, aquel que está completamente enamorado de Ti. Así que piénsalo. Piénsalo con un segundo. No cierres tus ojos porque te puedes quedar dormido. Pero piensa en que Él te ama. Te ama tanto. Tú estás en sus pensamientos. Tú estás en su corazón. Y Él derramó hasta la última gota de su preciosa sangre por amor a Ti. Así que me gustaría que intercediéramos ahora juntamente a ustedes y nosotros por sanidad. El Señor es tan fiel. Sabemos que hay mucha gente aún enferma por COVID. Sabemos que hay mucha gente que tiene peticiones de oración. Así que yo te invito a que si tienes alguna de esas peticiones que las dejes en los comentarios. O aún si estás viendo esto luego de las seis y media durante el día, si estás participando a la hora que tú puedas, que aún así la estés anotando porque estamos pendientes. Hay un grupo y equipo que está orando por cada petición. Así que si tú estás enfermo, simplemente deja tu petición para poder estar orando por ti. Y esperemos una gran salvación y de lo que el Señor está, estemos pendientes, estemos expectantes de lo que Cristo ya hizo y lo que seguirá haciendo en medio nuestro. Y como dice Mateo 4.23 Me encanta que dice cosas que él hacía de manera regular. Así como era caminar, respirar para él, era recorrer las sinagogas y enseñar el pueblo, predicar en todas las calles y sanando. No hay un orden específico. Él hacía todo, todas esas cosas de manera completamente natural. El Señor sanaba, esa era su cosa. Le encantaba sanar porque no hay enfermedad que se pueda comparar con su poder. No hay enfermedad que pueda ganarle a su amor. O no hay enfermedad aún imposible para la ciencia, imposible para la medicina, que pueda ser más grande que su sacrificio. Recuerda que ya eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Recuerda que basta una gota de su sangre, una gota de su sangre para eliminar cualquier enfermedad. Dice en Isaías que por su llaga fuimos curados y fuimos sanados. Es una promesa que está en tiempo pasado. Así que tómate de esa sanidad, tómate de esa promesa y simplemente vamos a estar orando y creyendo al Señor por fe, por tu sanidad. Amén. Amén, tenemos petición ahí de la hermana Carla por tiroides, la Sofía por tiroides y su familia que está con COVID. Así que vamos a orar de inmediato por eso. Sí, hola Sofía, te bendecimos. Vamos a estar orando inmediatamente por ti. Así que yo te invito, hermana Carla y Sofía, que pongas tu mano ahí donde está la tiroides. Aquí no sé dónde está, pero tú sabes. Así que pon tu mano ahí, aún en fe, confiando y dando gracias de antemano al Señor. Dale gracias de antemano al Señor por lo que Él va a hacer en medio nuestro y la gran salvación que va a traer sobre tu tiroides, sobre tu familia. Y lo mismo por mi hermana Carla, ¿ven? Así que estamos orando por mi hermano Antonio también. Sí. Así que estamos creyendo en un milagro que el Señor fortalezca su cuerpo. Queremos verlo sano ahí para que estemos conversando y estemos haciendo lo que siempre hacíamos. Así que vamos a estar orando por cada persona con COVID. Amén. Así que, Padre, en nombre de Jesús, Señor. Primero te damos gracias por tu fidelidad, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, declaramos, porque tú eres Jehová Rafa, Señor. Mi sanador, Señor. Tú sanaste, Padre, esas aguas amargas en mara, Señor. Y las tornaste dulces y potables, Señor. Eres tan increíble. Gracias porque Israel no había personas enfermas, Señor. No había personas enfermas. Ni siquiera sus pies se hincharon, Señor, en esos 40 años en el desierto. Y ellos estaban en rebeldía, Señor. Cuánto más nosotros, Señor, que hemos sido redimidos bajo la sangre de Cristo, Señor. Hablamos vida, Señor. Gracias porque tú sanas, Señor. Gracias porque por tu llaga fuimos curados y sanados, Señor. Tú te llevas todo nuestro dolor, toda nuestra dolencia fuera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por Sofía, Señor. Hablamos vida sobre su tiroides, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que se desinflame ahora, Señor. Todo dolor, toda dolencia, todo malestar que hay en la tiroides de Sofía se va fuera. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque ella es un milagro andante, Señor. Lo mismo por mi hermana Carla, Señor. Gracias por sanidad, Señor. Gracias porque todo problema con la tiroides, Señor, se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por la familia de Sofía que está con COVID, Señor. Bendísela, Señor. Fortalécela, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Echa fuera todo rastro de esa enfermedad de su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por mi hermano Antonio, Padre, Señor. Bendíselo. Fortalécelo, Señor. Gracias, Padre, Señor. Porque él se va a levantar, Señor. Él está sintiendo tu presencia en este momento, Señor. No hay, Señor, no hay secuelas, Padre. Esto simplemente va a pasar como un resfrío. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que sana a su pueblo, así como tú, Cristo, Señor. En esos tiempos sanabas a toda persona. Literalmente todo el pueblo era sano de toda enfermedad, Señor. No importa si era posible o imposible por la ciencia o por la medicina. Tú simplemente lo hacías, Señor. No había diferencia entre un dolor de cabeza, Señor, o un cáncer, Padre, o lo que sea, Señor. Señor, gracias, Padre, porque hoy tu pueblo, Señor, es sano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 No sé si habrá otra petición. Sí, mi hermana Ángela, por sus huesos. Y sentía también personas que han estado con olor fuerte de dientes. Dientes, amén. Amén. Así que, hermana, por sus huesos. Ángela, por sus huesos. Amén. Señor, es tan fiel. El Señor es tan fiel. Descansa en él. Descansa así como cuando estamos en cama en un día libre, en un día lluvioso, y no tenemos que ir a trabajar. Y tú simplemente descansas. Si ves una buena película, así mismo descansa en su presencia. Así que, hermana Ángela, descanse en él mientras él toca fortalecer sus huesos. Y, amén, Padre, Señor, en tu presencia. Gracias por mi hermana Ángela, Padre. Bendecimos sus huesos, Señor. Todo dolor, todo cansancio has echado afuera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te rejuvenece, Padre. Aún sus células, Señor. Padre, para que ella sea, Señor, camine, corra, Señor, aun como cuando tenía 25 años, Señor. Te damos gracias por mi hermana Ángela, Señor. Bendice su nación. Bendice su país, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Tú eres tan increíble. El Señor es tan fiel. El Señor es tan increíble. Así que descansa en tu presencia. Echa fuera enfermedad. Él te da la autoridad porque él pagó el precio. Él pagó el precio. El enemigo no tiene autoridad. El enemigo no tiene ninguna posibilidad de ganar o de quitarte su bendición. Amén. Amén. Quería orar por eso también. Si estás batallando cualquier enfermedad, sea lo que sea, no importa que no la nombremos. Pon tu mano ahí donde te duele en este mismo momento. Vamos a orar también por Robinson, que hoy se vacunará contra la influenza. Vamos a orar por él también. Amén. Así que, Padre, en esta hora, Señor, oramos por toda, toda la violencia específica en este momento. Otro por personas que han estado con problemas dentales durante mucho tiempo y han estado cargando ese dolor. Gracias. Eso se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Ese dolor es arrancado. Bendecimos, Señor, cada persona que está con dolor, el estómago en este momento. Mira la cosa. Gracias porque no hay cosa pequeña o grande para ti. Eso se va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por Robinson también. Amén. Gracias porque tú lo cubres, tú lo proteges. Aún también en su problema de asma se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu presencia es suficiente y no hay oposición para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Recuerda que el Señor está ahí con usted en medio de cualquier situación y no hay imposibles para Él y no hay difíciles para Él. Amén. Así que tómese por su sanidad. La sanidad ya está declarada en la cruz. Simplemente ahora la tomamos. No es como, oh, por favor, sino que está ahí, la tomamos. Es nuestra. Amén. 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 Voy a orar también en esta mañana por personas que han estado batallando ansiedad, que han estado con un poco de falta de paz en su corazón, que han estado, se sienten atormentados o cansados. Y me encanta, me encanta, yo creo que es uno de mis favoritos. El Salmo 121, versículos del 3 al 8, dice, El Señor no dejará que resbales. Tómalo personal. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector, tuyo. El Señor es como tu sombra, siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te está vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. El Señor está contigo. El Señor está contigo y si Él está contigo no hay absolutamente nada que temer o que preocuparse. Como cuando los discípulos estaban en la barca y venía la tormenta y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo en el barco y ellos podían estar tranquilos simplemente en ese momento. No tenían ese nivel de fe, pero Jesús estaba allí y ellos podían estar tranquilos. Así que si en este momento tú has estado pasando por situaciones de ansiedad o de depresión, vamos a hablar por su yay, simplemente, simplemente confía, confía, confía. Confía en quien es Él, confía en su carácter, confía en su fidelidad. Él no se puede negar a sí mismo y Él es fiel por esencia, Él es fiel por esencia, Él es amor. Entonces, si te has sentido cansado, bajoneado o triste, si te has sentido ansioso o preocupado, simplemente confía. Confía en cuán bueno es Él. Amén. Y tómate de esas palabras del Salmo 121, hazlas tuyas, son para ti, son para ti. Así que pon la mano sobre tu corazón, o aún si has sentido casi como presión sobre ti, levanta tus manos, levanta tus manos bien alto y comienza a dar gracias por tu libertad. Amén. Así que Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Tú eres Jehová Shalom, tú eres la perfecta paz. Y tenemos paz, Señor, porque sabemos quién eres tú. Yo oro en esta mañana esa revelación de tu carácter, esa revelación de tu fidelidad, Señor, sobre cada persona que nos está viendo, que puedan, Señor, ver como tú, tú eres tan bueno, tú los estás rodeando, tú los estás protegiendo, tú los estás defendiendo, tú hablas paz en esta hora, Señor. Gracias, gracias, Señor, que pueda venir esa revelación de lo que es ser hijo tuyo, que tú eres un Padre bueno, que defiende, que protege, que alimenta, que cuida, que guía, que sana, que provee, tú eres todo, tú eres todo. Y aún lo pasa. Ahora, aún personas que han estado con síntomas físicos a causa del estrés, personas que están teniendo problemas como sistema nervioso, problemas de jaquecas, aún por estrés. Señor, eso se va ahora, en el nombre de Jesús. Oro por la hija de mi hermana, por su yeis, Señor, por depresión, fuera ahora, en el nombre de Jesús. Cosas aún espirituales, como personas que se han sentido atormentadas. Señor, que sientan como hoy saliendo el sol sobre sus vidas, porque tú estás ahí. Tu verdad viene ahora a cortar toda mentira. Tu verdad viene ahora a echar fuera todo argumento del enemigo, toda cosa de engaño, de confusión. Señor, que tu palabra ahora prevalezca en cada mente y en cada corazón. La verdad ahora cortando toda cadena de mentira. Cosas de no va a salir bien, o eres basura, o mira, eres un fracasado. Todas esas mentiras que el enemigo dice vienen ahora fuera en el nombre de Jesús. Mentira de esto es imposible, esto no tiene solución. Fuera en el nombre de Jesús. Declaramos tu verdad, Señor, en cada mente, en cada corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú traes libertad. Tú traes libertad y este año va a ser de libertad. Aún personas que han cargado depresiones por años, estados de ansiedad por años, eso se corta ahora. Eso se corta ahora. Ponemos nuestros ojos en ti. Descansamos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es tan fiel. Así que siéntase libre, siéntase descansado. Siéntase así como un niño cuando él no tiene idea de lo que su papá hace, o cuánto trabaja, o cuánto se esfuerza su mamá por él, él simplemente disfruta. Papá, ¿qué me trajiste? ¿Se acuerdan? Yo decía siempre eso. Yo también. Yo decía todos los días, papá, ¿qué me trajiste? Yo también, perdón, papá. O veía cuando mi papá volvía de su trabajo y traía, no sé, como una especie de sobre, porque a mí me gustaba dibujar cuando era chico. Entonces, ay, mira, mi papá me trajo hojas para poder dibujar. Y era mi alegría, no sé cuánto mi papá se estresada durante el día, todo lo que tenía que caminar, quién sabe. No lo voy a preguntar tampoco. Pero así, siéntase con el Padre. Simplemente disfrute cuando Él viene, que Él está acá en medio nuestro. Disfrute su presencia y vea lo que el Padre le trae, que es toda bendición en los lugares celestiales a través de Cristo. Así que me gustaría en ese mismo espíritu orar por provisión. Y me encanta Jeremías 29, 11, y esto es un versículo para descansar en Él. Para descansar de toda, de toda, de toda circunstancia. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, lo afirmo. Él está diciendo, Él no cambia de parecer, Él no se arrepiente, o Él no es hombre para que no pueda cumplir sus promesas. Y me encanta de sus planes o pensamiento, dice otras versiones, para nuestro bienestar y no para nuestro mal, para darnos el futuro o el fin a otras versiones, el fin que Él espera cerca de nosotros. Así que descansa en Él, no importa cuál sea tu necesidad o qué tipo de provisión necesite de parte del Padre, simplemente descansa en Él y como te decíamos, dale gracias de antemano. Dale gracias dos veces, cuando tú lo pides y cuando lo recibes finalmente. Es como comprar en internet. Yo voy a comprar una cosa muy pronto y ya estoy agradecido. Ni siquiera he puesto clic para comprarlo. Ni siquiera lo he hecho y ya estoy agradecido. Ya siento que lo tengo. Imagínate, cuando lo compre, ya voy a estar aún más contento y cuando lo reciba, va a ser de gloria. Así que dale gracias de antemano al Señor por lo que tú estás pidiendo, por lo que tú estás esperando, porque tenemos la confirmación del Padre, tenemos su afirmación y Él tiene pensamientos de bien para ti. Él va a proveer para tu vida, para tu negocio. Él va a proveer para todo lo que tú estás esperando. Ni siquiera necesariamente tiene que ser económico, sino que todo lo que tú necesitas, el Señor va a proveer. Así que amén por la mano sobre tu corazón. Aún deja en los comentarios cuál es tu petición con respecto a finanzas. Tal vez necesitas un trabajo. Tal vez necesitas, no sé, tal vez necesitas paz. Tal vez necesitas, no sé, dinero. ¿Qué es lo que tú necesitas en este momento? El Señor va a proveer. Él es Jehová Jiré, aquel que provee de una manera sobrenatural. Si proveyó para Israel durante 40 años en el desierto, creo, creo que puede proveer para tu necesidad en este día. Así que dale gracias. Simplemente dale gracias en este día por tu petición. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias porque ya somos bendecidos en ti, Señor. Ya somos bendecidos y descansamos en este día porque tus pensamientos son de bien acerca de nosotros y no de mal, Señor. Para darnos ese fin que esperamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por provisión en este día, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que no tiene un trabajo porque yo sé que tú vas a proveer, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de la pandemia, Señor, tú vas a abrir puertas de trabajo, tú vas a abrir negocios, Señor. Tú vas a abrir contratos, Señor, comisiones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, halamos vida para cada persona que está esperando, Señor, recibir eso de ti, Señor. De antemano te damos gracias, Señor. Te damos gracias ahora que lo pensamos. Te damos gracias cuando lo pedimos. Y por supuesto, Señor, hacemos fiesta cuando ya lo recibimos, Señor. Gracias porque en este día podemos descansar en ti, Señor. Tú eres tan fiel, tú eres tan misericordioso, Señor. Simplemente te alabamos y descansamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él es increíble. Sí, si tiene cualquier petición, también recuerda que puede estarla poniendo en los comentarios. Y si no alcanzamos a orar en vivo, oramos después. Y hay un grupo de personas orando. Somos familia y siempre es una bendición orarlos unos por los otros y alegrándonos cuando hay respuesta. Así que, amén. Creemos por esa provisión y así también creemos por salvaciones. Y no dejamos de orar por salvaciones. Sabemos que el corazón del Padre está con los que están lejos. Amén. Su corazón está ahí. Recuerda la historia del hijo pródigo y la de las 99 ovejas que me encantan. Así que, simplemente, si ha estado orando por los cinco, no se rinda. No se rinda. Si está orando por su hijo, por su nieto, por su esposo, no se rinda. Sigamos orando, sigamos hablando vida, sigamos bendiciendo. No nos quejemos, no maligamos, sino simplemente hablemos vida. Y digamos, gracias por fe. Gracias, Señor. Porque tu propósito se va a cumplir en sus vidas. Así que, vamos a orar por nuestros cinco, por los hijos pródigos. Vaya ahí, nómrelos por nombre. Y vamos a declarar son de Dios. Son para Dios. Son vidas creadas según un destino, con un destino en Él. Y aún para afectar vidas de otros. Una salvación siempre conlleva más salvaciones. Afecta sus lugares de trabajo, sus compañeros, vecinos. Así que, vamos a orar por eso en esta mañana. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu corazón que no se rindió con nosotros. Y no se va a rendir por esa gente que estamos orando, Señor. Gracias. Gracias por familias completas viniendo a tus pies. Declaramos casas completas viniendo a tus pies. Donde falta un esposo, donde falta una esposa, donde falta un hijo, un nieto que se convierta. Ahora, Señor, declaramos toda casa donde hay un hijo tuyo. Ahora, familia completa, vuelta a los pies de Cristo. Declaramos personas soñando contigo, teniendo revelación contigo. Mantos como de incredulidad que habían se rompen ahora. Seguir espiritual se rompe ahora. Ahora, Señor, viene esa hambre de ti sobre esta nación, sobre naciones. Hambre de ti oramos en esta mañana. Oramos por nuestros cinco, Señor. No importa cuán difícil se vea, sabemos que nada es imposible para ti. Oramos, oramos por ellos. Los bendecimos, los cubrimos. De que damos ya, ellos son parte de tu reino. Son parte de la familia celestial. Vamos a celebrar con ellos un día en el cielo. Te damos gracias por eso. Oramos por, oro por madres que han estado sufriendo tanto por sus hijos, por tías que sufren por sus sobrinos, por abuelas que sufren por sus nietos, Señor. Señor, que este sea el tiempo de esos hijos pródigos viniendo a casa, Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo de hambre de ti sobre la tierra, Señor. Donde personas corren a ti con desesperación, Señor, y anhelo. Gracias por un tiempo de salvaciones, Señor. Gracias porque somos X cantidad, pero antes de terminar este año, Señor. Vamos a ser muchos más, muchos más, muchos más para ti y para tu gloria. Vidas transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es tan increíble. Así que me gustaría que intercederan por la iglesia y por Chile en esta mañana. El Señor es tan fiel. El Señor tiene un plan sobre su iglesia mundial, sobre su iglesia en Chile y sobre esta nación. Así que intercedamos por esas dos cosas. Así que ponga la mano sobre su corazón y aún, o la nación que tú representas en este día. Aún si eres extranjero y vives en Chile, bendiga. Bendice Chile y bendice tu país también. Así que, Padre, gracias por la iglesia mundial. Gracias. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Por las promesas, Señor, por la gran obra que tú estás haciendo. Bendecimos, Señor, a Doctor Morocco, Señor, allá en Maui, Señor, en Hawái. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Bendecimos, Señor, a la Pastora Colleen, Señor, al Pastor Josh, Señor, Pastor Shannon. Gracias por Pastor Janelle, Señor, y todo lo que tú estás haciendo en ella, Señor. Bendecimos cada iglesia internacional, Señor. Aún fuera de King, Señor, bendecimos a la iglesia perseguida, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás, Señor, aumentando, Señor, nuestra familia celestial, Señor. Día a día, Padre, de una manera sobrenatural. Bendecimos a cada hermano que está sufriendo persecución. Fortalécelo, Señor. ¡Ah, que brille su nombre! Gracias por una mayor manifestación de milagros y sanidades, Señor. Aún, Señor, en todo lugar, en la calle, Señor. Bendecimos a nuestra iglesia en Chile, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Bendecimos Pastorítalo, Señor. A la Pastora Charon, Padre. Gracias por Pastor Bruno y Pastora Géder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por cada extensión, Señor. Por lo que tú estás haciendo. Por cada Zoom, Señor. Por cada reunión, Señor. Por cada programa, Señor. Gracias porque sabemos que es de gloria y es de victoria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice Chile, Señor. Gracias, Padre, Señor. Que venga a tu reino. Que se haga tu voluntad, Señor. Bendice al presidente, Señor. Que todas las decisiones que él tome, juntamente con los políticos, Señor. Que sea, Señor. Basada en tu presencia, Señor. En tu temor, como dice Ariela, Señor. Que teman a tu palabra, Señor. Que no lo hagan para su propio bienestar, sino que para el bienestar de tu pueblo, de tus hijos, Señor. De cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos el norte de Chile. Bendecimos el centro. Bendecimos el sur. Cada isla, Señor. La Antártida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Cada iglesia, Señor. Cada colegio. Cada universidad, hospital y trabajo, Señor. Gracias, Padre. Porque donde hay un cristiano, Señor. Es un punto de luz, Señor. Gracias, Padre. Por lo que tú estás haciendo. En cada rincón de esta nación, Señor. Nuevamente, que venga a tu reino para que se haga tu voluntad. Descansamos en quien eres tú. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Que venga a participar en un ministerio. Esté conectado. Hay tantas oportunidades en nuestra iglesia de aprender. Sí. De seguir creciendo. Y crecemos más cuando estamos juntos. Así que, nada. Involúcrese. Siga desafiado. Buscando del Señor. Y ponga la mano sobre su corazón en esta mañana para poder bendecirle. Amén. Padre, en esta hora, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo y nos va a ver. Señor, que siga creciendo. Esa hambre que ya tienen de ti, que siga creciendo y multiplicándose. Bendecimos sus casas, sus matrimonios, sus hijos, sus familias. Aún sus mascotas, Señor. Todo lo que está bajo su techo. Te queremos multiplicación sobre la despensa, sobre lo que tienen en sus cuentas, en sus bolsillos. Te queremos multiplicación milagrosa, Señor. Gracias porque hay paz en los hogares, Señor. En medio de todo lo que esté pasando, está tu paz reinando y prevaleciendo. Gracias, Señor, por familia, gente que está con carga en su corazón, por sus familiares. Que están enfermos o lejos de ti, Señor. Gracias porque van a haber respuestas. Vamos a ver sanidades. Vamos a ver familias volviendo a ti. Dios bendijo cada persona, Señor. Y te doy gracias, papá, por tu amor sobre nuestra vida. Es tanto amor. Es tanto amor que podamos crecer en entender ese amor sobre nosotros. Te bendecimos, Señor. Te honramos. Y entregamos nuestro día, nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que muchas gracias por conectarse en este día. Dele gracias, Señor, de antemano. Y tenga un día de gloria en Él porque su presencia está contigo, en ti y contigo. El Señor no te deja. El Señor no te abandona. Así que descansa en su presencia, en el respaldo y en los pensamientos que Él tiene acerca de ti. Que son pensamientos de bien y no de mal. Así que muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo en cada transmisión. Y es que tenga un día de gloria. Amén. Les queremos mucho. Y estamos muy honrados, como siempre, de poder estar en esta mañana con ustedes. Seguimos orando y vamos a ver la respuesta del Señor. Amén. Les amamos. Así que bendiciones. Cuídense. Cuídense. Cuídense.